Vamos a entrar ahora sí al análisis de lo que pasó en el triunfo del Defensor Sporting Club 2 a 1 contra el Club Nacional de Fútbol, así que acá vamos. Estas son las imágenes del partido que comenzó a las 6 de la tarde y que tenía el estreno en este torneo de los dos equipos. Juegan en el mismo grupo del intermedio, son 7 partidos, el primero lo ganó Defensor. Primera chance, se queda Menose. Ya creo que debutó el Defensor, rápido tiro de Kevin Ramírez. Viene el arquero en esta, la primera buena del arquero que la saca con las rodillas. La primera de la noche, que después fue bastante menos que todo el trabajo que tuvo a lo largo de la jornada. Menose sale, gana Bergesio y después con una defensa que tenía solamente 3 jugadores. Hace todo bien ahí Kevin Ramírez para darle la chance a Chori Castro. Primer gol de Castro en su vuelta a Nacional. O sea, estamos hablando de que su vuelta fue hace ya unos cuantos partidos. Más de 30 partidos, primer gol de Chori. Buena definición, buena combinación. Gana en golpe de cabeza, muy bueno lo que hace amortiguando. Kevin Ramírez tenía enormes problemas sobre el costado derecho de la zona defensiva. El equipo violeta durante todo el primer tiempo. Después lo corrige cuando cambian y Álvaro González se va más a la mitad de la cancha. Esta es una de las polémicas del partido. Bien resuelta por Cristian Ferreira. Primero miremos la ubicación. Ahí se ve a Cristian Ferreira. Ahora miremos el brazo derecho de Corujo. La pelota pega ahí. No importa acá la intención. No importa el contacto y que aparte estaba ampliando un tanto su radio. Penal bien sancionado. Gol de González. Nicolás González. Al pata pasa justo por el lugar donde se había tirado Mejía. Bien cobrado. Bien ejecutado. 100% efectividad. El defensor no había pisado el área de Nacional. Llega el penal. Llega la definición. Y el gol. Y acá llega este error de Nacional. Un error de atención de Rafa García. No defiende como debe la jugada. Miren a García. Se va como a meter en el área chica. La pelota hace otra trayectoria. Queda mal parado. Y después no cabecea el arco Rabuñal. Rabuñal cabecea hacia un ángulo. O sea, un palo mejor dicho. Es una muy buena definición del volante del defensor Sporting Club. Que completaba un gran primer tiempo. Marcando el gol, siguiendo figura. Lo pierde García, como vos decías, en forma inexplicable. Y esta es la jugada que analizamos hoy. Entre conferencia de prensa y conferencia de prensa. Donde los dos coincidimos. Para mí es falta de jugador de defensor. Exacto. Y al cobrarse falta de jugador de Nacional. Debió ser segunda tarjeta para. Sí. Vamos a esta otra. Nacional empezó a generar en el segundo tiempo. Ya Cardacho en la cancha. Acá el árbitro. Miren la ubicación. Otra vez muy bien parado. El gesto de Ferrerías enseguida. Es choque. Y yo acá veo choque. El jugador de defensor. No tiene ni siquiera tiempo de poder evitarlo. O sea, queda parado donde está. Yo no lo veo yendo hacia adelante para generar el choque. A mí me daba la sensación en primera instancia que sí. Que había dado un paso para ir él sobre Cardacho. Por eso decía que me dejaba duda. Después en otra toma, que no es esta. Desde el otro ángulo. Invertido. Me da la misma sensación que hago. Después se viene esta jugada donde... ¿Qué es lo que pide Nacional? Pide un penal. Y miren cómo defiende el jugador defensor. Que se preocupa de poner los brazos detrás. Y aparte la patata pega en el pecho. O sea, tampoco es penal esta que reclama Cardacho porque el tiro había sido de él. Otro desborde de Nacional. Acá Bergesio no define bien. El arquero reacciona rápido. Pero la patata va hacia donde está el arquero. Ya ven cómo Nacional los desbordó un montón a defensor. Un montón. O sea, no creo que haya defendido bien Defensor. Lo que pasa es que anduvo bien el arquero. Notable el arquero. Fue la gran figura y la gran explicación. Y pateó mal Nacional en algunos casos, ¿no? Sí. En esta pudo haber definido de manera distinta a Bergesio. De las pocas que Defensor tiene. Esto es un error de Corujo. Tenía la posición. La pierde. Y después González. Que termina generando esto. Una situación de peligro. Defensor no tiró contra golpes en el segundo tiempo. Y lo único que se le podría criticar a Defensor. Pero bueno, logró el objetivo. Que era el resultado. Ahora, para lo poco que atacó Defensor. Preocupa los bajos rendimientos individuales que tuvo la sala de Defensor. Y miren lo mal que defiende en esta Defensor. Esto termina con un atajadón de vuelta de Fuentes. Pero vean cuántos jugadores llegan solos. Fernández, Carvalho. Y atrás venía Corujo. Y hasta Zunino se desprende de su marcador. El arquero hace una buena atajada. Más allá que rebote lo hace adelante. Queda sorprendido por la proximidad. Donde se da también el tiro. Una de Defensor. Bollio. Cerca del palo izquierdo. Uno de los jugadores que tiene que tener en el segundo tiempo. Sí, buen remate. No entró fresco. Se tiró bastante más a la izquierda que a la derecha. Acá apareció por el medio. Una pelota que rebota. Se le hace difícil para Mejía. Otra de Nacional. Un tiro frontal. Verges es el que sale a pelear. Viña. Un rebote. Y el arquero como puede. Y el arquero después. Notable reacción de vuelta. Sebastián Fuentes. Es una jugada difícil, sorpresiva. Nunca está el jugador, el arquero preparado para un tiro de un compañero. O un rebote que sale de un compañero. Y es inesperada. Y eso lo hace más grande. Otra vez se mete el teatro a González. Defiende dentro del área. La cabecea hacia afuera. Y Fernández es el que entra. ¿Qué es lo que reclama Fernández? Pide penal. Miren dónde va a pegar la pelota. González le pega la pelota con el muslo. Izquierdo. No era penal. Esta otra. El arquero de vuelta. En una jugada donde Nacional vuelve a ganarle por arriba. Dos veces. A esa altura no era empate por este gol. Nada más. Nacional no bajaba los brazos. Quería, buscaba. En la anterior lo importante es que pegan el brazo. Es verdad. Pero antes en el muslo. Y eso hace que no se cobre el penal. Y está bien lo que hace más. En el final una falta muy fuerte de Corujo que termina amonestado. Tiro libre. En el que el defensor, bueno, termina teniendo la última chance. Por eso que decía hace un rato, el arbitraje para mí no fue decisivo en el resultado. No fue tan malo. En la mayoría difíciles acertó. En el área no se equivocó ninguna. Todas las que fueron pedidas como polémica o penales por los internacionales. En ninguna, en ninguna se equivoca Cristian Ferreira. No, queda alguna tarjeta amarilla que pudo haber salido o no salido. Y en este caso de repente una tarjeta amarilla que no sale por el lado defensor, la de Álvaro González. Y la otra, la que le podía haber costado la expulsión al lateral derecho de Nacional a Cotuño. Si se va a explicar todo por errores arbitrares, no se espera un campeonato terrible. Es terrible. Ahora, si da tiempo para el análisis, y Gutiérrez lo deberá hacer, y Rizzo también. O sea, Rizzo no debe conformarse con lo que hizo pensando que todos los días va a ganar de esta manera. Exacto. Pero es un envío anímico bárbaro este resultado para su trabajo. Y por el lado nacional no es catástrofe haber perdido de la manera que perdió. Tuvo rebeldía, tuvo ganas, mejoró. Ahora tiene que pensar en la hora de partido que se le fue sin gestar en la mitad de la calle. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos al parque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!